¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y sí, como bien podéis... ¡Madre mía! ¡Ya se ha cargado uno! ¡Impresionante! ¡No hemos ni empezado el vídeo! ¡Ya se ha cargado uno! ¡Madre de Dios! ¡La dicha, chavales! ¡Estamos en el nuevo mapa! A ver... Llevo tiempo sin jugar en este mapa Y la verdad es que no tengo ganas De encontrarme pues a gente Que me haga spam pick a dos por tres De hecho, no me apetece para nada, ¿no? Pero bueno, que si ellos quieren por mí Perfecto, yo simplemente venía a comentar Una cosa que como bien podéis ver En el título, chavales, señores, señoras ¡Es que sí! Le han hecho un buff a Nomad Bastante importante Y porque digo bastante importante Que a lo mejor ahora cuando lo nombre Y demás, diga qué ha sido realmente Muchos de vosotros diréis Pablo, pues no es para tanto Pero es que es una cosa que realmente No es para tanto Pero es una cosa que como digo Debería de estar ya en el juego Sin que se diga nada Y por fin la ha metido Y es que sí A ver, a ver si quiere funcionar el aire Porque la verdad Es que si funciona mejor que mejor, ¿no? Pero como digo El buff que le han hecho a Nomad ¿Vale? Hablando ya más claro y demás Simplemente ha sido pues eso Que el tema del aire Hostia, no se habla El aire jab Que suelta a Nomad ¿Vale? Creo que tiene tres aire jab Pues bueno Los aire jab Que suelta a Nomad Nomad Por así decirlo Antes cuando Se activaba ¿Vale? Voy a bajarle el sonido al juego, tío Bajarle el sonido al juego ¿Vale? A día de hoy es un aire jab Pues simplemente es una trampa, ¿no? Que colocamos en una zona Pues simplemente para cortar rotaciones O X, ¿no? Pero como digo Ahora Vamos a seguir haciendo eso Pero Lo que le han hecho Es que habrán Todos los aire jab De Nomad En cuanto se activen Quiten 5 de vida Y sí Una cosa que ahora mismo Se está preguntando a todos Es en cuanto se activen No hace falta con que Se dé contra una pared No hace falta que Haga absolutamente nada En cuanto se coma Ese aire jab Perderá 5 de vida Ese personaje Da igual quien sea Da igual Donde esté Perderá 5 de vida Y es una cosa muy curiosa Realmente Muy Muy lógica Por así decirlo Y es una cosa que como digo Debería estar ya en el juego Más que nada Porque Lógicamente Nomad Quiero decir Es una trampa Tú cuando te comes esa trampa Sales disparada El momento que tú sales disparado Y te das contra el suelo No te quitabas vida Y eso es ilógico Quiero decir Más ilógico era Cuando una persona Se comía Un air jab ¿Vale? Se daba contra una pared Y no pasaba nada Se levantaba Y todo perfecto El problema El problema estaba ahí Realmente Pero quiero decir Si a ti te salta una trampa Y saltas por los aires Es lógico Que pierdas vida ¿No? Pues eso es lo que le han hecho A Nomad Y la verdad es que como digo Es una cosa Que como digo No es muy Que digas Hostia Pablo Pues va a cambiar el operador Que te cagas Pero como digo Es una cosa lógica Es una cosa Que debería estar en el juego Y es una cosa Que sinceramente Pues No Hacía falta decir nada Para que se pusiese en el juego ¿No? De todas formas Dejadme en los comentarios Que pensáis Porque aparte Este vídeo Nos vamos a enfocar Hostia No me la he cogido Fuck No suelo coger el operador mucho Pero bueno Lo que hay Como digo También vamos a comentar Otros cambios Que han hecho Tanto Pues como digo En Gridlock También han hecho En Fuce También han hecho En Orish También han hecho Son cambios Que vendrán En las próximas semanas Lo más seguro Para la gente Que se lo pregunte Son cambios Que a día de hoy No están en el juego normal Solamente están En los technical T-Sever Los servidores De prueba De PC ¿Vale? De Ubisoft Así que Lo he dicho Para toda la plataforma Lo tendremos En cuestión De unas semanas ¿No? Pero bueno Por parte de Por ejemplo Gridlock Ahora No me informa mucho Simplemente me he querido Enfocar en Nomad Porque era una cosa Que sí quería hacer En vídeo Porque es una cosa Joder Que debería ya estar En el juego Y por fin la meten En Gridlock Ahora Esparce su habilidad Esparce sus trampas Por así decirlo Mucho más rápido ¿No? Ay madre mía Dios santo Dios mío Que mala suerte He tenido Por Dios Ah que me haces T-Bag ¿No amigo? Vale Ahora te lo explico En defensa colega Ahora te lo explico En defensa Déjame que termine Y comentar Y luego si quieres Hablamos Pero bueno Lo he dicho También te digo Antes casi pierde Un 1 vs 5 Pero bueno Que esta gente Va muy de tal Pero luego Pasado que pasa Lo que iba diciendo A Gridlock Creo que le han tocado También el tema De la habilidad Que se pliegue Muchísimo más rápido Así que eso Pues más lo mismo Está bastante bien Eso sí que es cierto De que es una cosa Que no hacía falta Realmente Pero la verdad Es que si la mete En el juego Pues mejor ¿No? Aunque también te digo Que Gridlock Ya de por sí Era un personaje Que estaba OP Bueno OP Aunque estaba muy bien Es un operador Que está estable Es un operador Que sinceramente Yo no le tocaría nada ¿Vale? Ni lo que le han hecho A día de hoy Pero bueno Lo han querido hacer Veremos a ver que tal No me he metido En los TTS Para probarlo Simplemente pues eso Vengo a informaros De que en la próxima semana Lo tendremos En los servidores normales En el juego Normal De por sí Y lo he dicho Para que os deis cuenta Por si veis algún cambio Y demás A Aurich Creo que también Le han hecho un pequeño cambio Al tema de la habilidad Pero ahora volviendo Al tema de Nomad Como digo Yo creo que era Una cosa lógica ¿No? Yo creo que era Una cosa lógica Que lógicamente A ver Lógicamente Cuando alguien se comía El AirJab Y salía disparado Contra una pared Por así decirlo Y no perdía vida Aunque creo que Si pierde vida Igualmente ¿No? No lo sé Ahora mismo me estoy Lallando Pero quiero decir Eso es lógico Eso tiene que pasar 100% ¿Sabes? Pero me mola Que igualmente Lo hagan para todo Quiero decir Que en cuanto te comas Que en cuanto te comas Tú esa trampa Te quites 5 de vida No 10 Sino 5 La verdad Es que 5 Yo creo que Es algo más Pues en el punto medio Ni lo subiría más Ni lo bajaría Tampoco Pero como digo Es una cosa Que la verdad Es que sinceramente Debería para mí Para mí Debería estar en el juego Desde Bueno Desde prácticamente Desde que salió El personaje Y bueno Lo ha querido sacar ahora Así que Está bastante nice Y bueno Mejor tarde que nunca ¿No? La verdad es que Eso no No hay discusión Por así decirlo ¿No? Bueno amigo Lo he dicho Vamos a ver Si podemos meter Alguna Alguna que otra Ronda aquí en defensa Y chapamos ya Déjamelo comentar Lo he dicho Ya sabéis que me mola Hacer este tipo de vídeos Pues simplemente Para saber Vuestra opinión Que pensáis Que opináis En base a los cambios Que repito No es un cambio Que vaya a cambiar El personaje Por sí Pero sí que es cierto De que bueno Hostia es el vigil Que es su somada De que bueno De que sinceramente Se va a notar un poco Y la verdad Es que está bien Que lo metan ¿No? Me pica la oreja Tío Ahora Vale Vamos a ver Que tal Lo he dicho Chavales Un like Una suscripción Se agradece A muerte Gracias por tanto apoyo Que me estáis dando Últimamente Muchas gracias La verdad es que Se agradece Molto bien Vale En baño No tenemos a nadie No sé No sé por dónde Está esta gente Sinceramente Un pavo A mi derecha Bueno Vale Y luego El otro Que está afuera No Buena Un enemigo Vale El último ¿Dónde está? Eso es bien Ahora mismo Voy a darle a ver Ha entrado Si no Tremenda rotación Tremenda rotación Que acabamos de hacer Señores Como aprovechamos El meta La verdad es que Es una locura Pero lo he dicho Son cambios pequeños Son cambios que tampoco Incluso Si que lo vamos a notar Porque si que lo vamos a notar Pero no van a ser cambios Que vayan a cambiar El personaje Que se vaya a utilizar Más por esto Por lo otro Nada Simplemente son cambios Que lo he dicho Que la verdad es que Está bien que los meta Porque le da un poquito Más de juego A lo que es el personaje ¿Sabes? Y eso mola Tío Eso mola Porque yo que sé Es como algo más Adicional ¿No? Es como algo más adicional Y la verdad Pues que está muy bien No sé por dónde va a venir Este hombre Pero vamos Sin más ¿Sabes? No sé qué hace Nosotros vamos a aguantar aquí Estabas bien De momento Así que nada Vamos a aguantar Y lo dicho Dejadme lo comentario Que pensáis Un like Subicción No sabéis que se agradece mucho Y vamos a ver que tal Perdón Es que acabo de cenar Bueno antes Hace 20 minutos así Ahora acabo de salir De la ducha Segundos No sé qué hace ¿Qué hace? 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 Estaba el pavo Literalmente que ha entrado Creo que es En el último momento Puede ser No sé Pero bueno Sin más Que estaba esperando Literalmente Al último segundo Para entrar Es una locura de jugador Pero bueno Lo he hecho Bastante nice La verdad Bastante nice Le metemos una rondita Para que no se confíen Ahora somos 3x4 Ya se nos quieren ganar Que nos ganen También te digo Yo ya quería comentar Todo lo que quería comentar Yo ya quería decir Todo lo que quería decir Así que nice G, G, G Aunque sinceramente Hablando de Orich Antes Me mola como está Ahora mismo Me mola como está Ahora mismo Porque ya sabéis Yo siempre lo he dicho Me parece un personaje Muy divertido de utilizar El aire no funciona Me estoy muriendo de calor Y no me quiero meter Otra vez a la ducha Que ya me he duchado Hoy 3 veces Así que imaginaos Como va el tema Así que por favor Aire acondicionado Haz tus cosas Porque la verdad Es que yo me muero Como iba diciendo Orich Siempre lo he dicho Me parece un operador Que la verdad Es que es súper divertido Y más Con el tema Del cambio este Que le han puesto Con el tema De la empuñadura angular Hostia Casi le pego La verdad Que está bastante bien Se siente muy bien La MP5 ahora Se siente muy bien Se siente muy bien Y es una cosa Que me mola Sabes Tipo que no Aunque sea la misma arma No Que no Hostia Vaya liada Sin querer Sin querer Más orden Pues eso tío Que aunque sea la misma arma Le vas deshaciendo Pequeños retoques Tío Al arma Para que sea Algo distinta A lo que de verdad Estamos acostumbrados Y como digo Y como digo La MP5 Se siente muy Yo creo que muy bien Me gusta mucho El arma Y la verdad Es que lo que os digo Me parece muy buen Muy buen operador Para divertirse Sobre todo divertirse Oric para mi Es perfecto Y no se La verdad Es que lo he dicho Lo utilizo Más que nada Para divertirme Y yo que sé Me saco Mis pequeños Creepa Que si dando vueltas Así que si no sé Que ese persona Te mola mucho Este personaje Tío Tipo Para ser jugador Más casual La verdad Es que Mola tío Vale Que tiene gente Ya no Buena Vale Pues está Perfecto He's pushing A ver A ver Tío Fue perfecto Ah vale Que hay otra Pues nada Pues se han plantado Sin que nosotros Nos demos cuenta La verdad Que si La verdad Es que está Perfecto Uff Que bueno Se la ha hecho Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que bueno Si si El último Era El injure Que bien lo ha jugado Eh Hostia Yo he pensado Que ya lo habíamos perdido Tú Pues nada Pues vamos a ganar Esta partida Vamos a ganar Esta partida 3 Versus 4 Vamos a ganarla Quiero ganarla Tú Antes Para hacer Me tira Que amigo Venga Para hacer Me tira Que achanta Que tenemos Aquí Ruke Jesucristo Venga En Jesucristo El pavo Y nos lo hacemos Pasan de fácil Leyo Venga va Facilito Venga Venga Vem 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 Moviéndose Quitiquitiquito Venga va Seguimos con el orich De hecho Vamos a ver Que podemos hacer Y lo he dicho Me parece un personaje Super divertido Tío Siempre Desde que lo vi Por primera vez Y me dijo Que me iba a gustar Tal no se que Cuando se enseñe El trailer De evitar Y tal A mi no me llamaba Mucho Sabes Pero cuando lo probé Tipo Guay Es divertido Sabes Y si que es cierto Que bueno Con unos pequeños retoques Que le han ido haciendo Pues a lo largo De este tiempo De más Si que es cierto Que me ha molado Mucho más Sabes La verdad que si Pero bueno Este Venga Lo ha chastado Nice Vamos a ver que tal Aquí ni reforzamos Si es que pa que Chavales Pa que reforzar Si nosotros Somos buenísimos Pa que Pa que reforzar Si que Si que dice fácil Pa que vamos a reforzar Spectrum Gracias por la sub Amigo No estoy en directo Que muchos de vosotros Os pensáis De que me pongo en directo Y todo eso Porque me saltan las alertas Y no chavales No estoy en directo No hago directo Solamente hago directo En youtube Y cuando me apetece Hasta el chivén por aquí Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Sus posiciones Pues está perfecto Instalando reforzamos La verdad es que no me mata Ninguno de los dos Pero bueno Está perfecto Aunque esto que quieran Pues eso Es impresionante La verdad que sí La verdad es que el juego Este es maravilloso Algunas veces Cuando te encuentras La gente como esta La verdad es que el juego Es espectacular Toma Toma Uff Que pena Se la hace Hacerme caso Confíais o no Se la hace Buah Está jodido Ay que pena No he hecho nada No he hecho nada No he hecho absolutamente nada Así que Lo he dicho chavales Es un placer Espero que os haya molado Mucho el vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece mucho Y nos vemos En el próximo Adiós